W Yandel Yeah, 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 yeah El Conejo Malo Señorita, otro clásico Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un baillaqueo Hoy yo quiero algo Baby, te recogerte el pelo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un baillaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Yeah, 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 yeah Hoy se vale todo Como calle trece Mientras mamá lo mueve Má me crece Sari, perdona mi estupidece El que pasa Me pone el charreo a la vez Se me está mirando mucho Que tú quieres que te beses Baillaqueando pa' que empiece Hoy te hago trilliza Si no se amese Trápate en la báscula Má pa' que te beses Tiburones te caminos Pele peces Tú no cambias Por más que esto vuelve a reírse Ahórrate la R y la S Y vamos a perrear Que ya mismo amanece Y después tú decidas Si no estamos Por montarlo y parle Pumbo echamos Baby, ten cuidado donde poner la mano Que la mía tiene poderes Flow pano Ahi la debilité Y me pidió Que le diera más Me repitió Ella tenía novio Y se odio Porque dice que conmigo se ha buqueado Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Y hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Tú quieres turbulencia, ok Llegó el fin de semana Y el cuerpo lo sabe Tú sigues perreando Sudando, no quieres que acabe Aunque el trago se derrame Y ya le mete cuando sabe Siempre lo pide duro Duro, duro Pa'l carajo suave Me pide que la grabe Y que todo se vale Que la corrale, que la ale Ella sabe que sobresale Me dice hello Dile al DJ que sube el demo Matando la liga Desde los tiempos de maflop Entonces mami, rompe el suelo Que tú te vas conmigo Esta noche yo me lo cuelo Dale, pégate al muro Siempre en lo oscuro La baby me vuelve loco Cuando mueve el... Ahí la debilitó Y me pidió Que le diera más Me repitió Ella tenía novio Y se odió Porque dice que conmigo se juqueó Ahí la debilité Y me pidió Que le diera más Me repitió Ella tenía novio Y se odió Porque dice que conmigo se juqueó Hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Hoy yo quiero algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Y hace tiempo que no salgo Y hace tiempo que no salgo Hoy quiero un perreo Un bellaqueo Baby, dame algo Hoy tú estás suelta Y yo estoy suelto Baby, dame algo Ok, mi gente Esto es muy sencillo Mientras ustedes gastan Nosotros guardamos En diez años hablamos La gerencia W. Jack Del El queonejo malo, papi Los Navy Seals del movimiento No todos cualifican Yeah